Claro, soy testigo del sol y de la luna, de la tierra, del viento Y hip hop en ayunas de ritmos, el tiempo que dedico a cada una Y te atrevas a decir cómo haré balón ninguna No me bajes las estrellas en mis pies, no hay suelo Mientras siento que alguien toma de mi pelo Soy el velo, pero consuelo, sal de tu espacio Lléname una pista, no necesito palacios No soy conformista, más bien ocupo de tanto No soy pobrecita, más por rica les canto No hay tanto green, soy sencilla y sin encantos Me mueve mi esencia y con ella por todos lados Soy mujer, esto es rap, tú estás escuchando H son la ciudad del sol cocinando